Con Ceci Zebra vamos a celebrar Cien mil canciones, tu cintura moverás Con Ceci Zebra y la cigarra Cantaremos esta canción Acércate a bailar al son de Ceci Zebra y su canción Con Ceci la cintura moverás Acércate a bailar al son de Ceci Zebra y su canción Ceci Zebra y su canción No es una cigüeña, tampoco es un ciervo Ceci es una cebra con gran cerebro Con Ceci Zebra y la cigarra Cantaremos esta canción Acércate a bailar al son de Ceci Zebra y su canción Ceci Zebra y su canción Acércate a bailar al son de Ceci Zebra y su canción Ceci Zebra y su canción Acércate a bailar al son de Ceci Zebra y su canción Ceci Zebra y su canción Ceci Zebra y su canción ¡Gracias!